Dicen que las tiendas de Belinda están demasiado flacas, no sean envidiosos, está guapísima. Las tiendas sí están flaquitas, pero toda ella está flaquita. Salvador Ibarra dice que no se puede comunicar con Marta Julia, que sigue la demanda de pensión y patria potestad, pero que sigue sin ver a su niña más que una hora al mes. No hay comunicación alguna con la señora, todas las veces que yo la busqué, personalmente nunca me contestó la llamada, nunca me atendió. Después mis abogados la trataron de buscar, tampoco hubo algún tipo de comunicación o de acuerdo. Sí es familiar, ahora sí es privado, pero hace año y fracción que ella habló, que ella sacó todo a la luz. Ahora como ya está todo al revés, como ya se demostró que la señora mintió ante los tribunales de lo familiar y la penal, ahora sí, a ella le da pena y no quiere que se salga a la luz, que es muy cómodo, ¿no? Ellos van a sacar ahora sí que la sentencia y ya la pondrán en el expediente, en el libro, pues, y ya mis abogados dirán, ya salió la sentencia, vamos a verla o fue esto, ¿no? Ari Telch dice que tener problemas mentales es como tener problemas de salud en la rodilla, escúchalo aquí. Es covipolar, solo se pueden sobrellevar cuando las entiendes, entonces de pronto yo me echo un clavado a la literatura, ¿no? Y después a las redes sociales, hay mucho activismo en Estados Unidos, por ejemplo en Argentina, y comienzo a aprender. De alguna forma es activismo por la salud mental, ¿no? Todos pensamos que los psiquiatras son muy peligrosos, que nos van a inyectar el cerebro, tenemos muchos mitos y tabúes encima y créeme que nos pueden salvar la vida y no son más que seres que platican contigo 30, 40 minutos. Tú le dices las cosas que sientes, las que tienes, no puedo dormir, no tengo hambre o tengo un hambre excesivo y me está pasando esto, tengo mucha ansiedad, ellos son especialistas en decodificar la química de tu cerebro y los chavos se nos están muriendo, nuestras mamás, nuestras tías. Jorge, mi psiquiatra, me pide perdón, porque fue a Nueva Delhi, yo ya ni siquiera bebía, ya absolutamente nada, cambié un medicamento y ese medicamento me detonó y fue una pinche manía bien larga y bastante elevada, ¿no? Ya quién sabe qué tan bipolar vos sea, afortunadamente no tuve psicosis, pero sí tuve síntomas muy gachos. Ya hace falta la gente que alce la mano y diga, yo padezco enfermedad mental, no hay rollo, güey, el cerebro se enferma como se enferman las rodillas, igualito, pero que tienes miedo, no quieres que tus hijos detonen. Entonces, yo platico muchísimo con ellas, ¿no? Aguas con el alcohol, aguas con esto, todas las cosas que sabes que pueden ser un riesgo, ¿no? O ser un detonador. Entonces, están bastante bien controladas, ¿no? Y de repente me preocupan, pues sí, de repente me preocupan, pero yo creo que ya la libraron. ¡Suscríbete al canal!